Guile contra Dalsing, ok Julio pasa por el flaco, Gotexu va con Guile Ya sabe de que en la última pelea, recuerden chicos En el torneo pasado Un buen Dalsing de las dianas, no creo que fuera Julio, no sé quién fue No recuerdo el nick, lo mandó a luz a Gotexu por 5 a 1 Así que este match le costó muchísimo a Gotexu Pero Gotexu cuando fue a luz por este caso Le terminó dando la vuelta ganándole dos sets con Guile Así que ya se la debe saber Ok, que dicen las encuestas Quién va a ganar según lo que dice el pueblo Que el pueblo es sabio, nunca se equivoca 87% a favor de Maleksu 13% a favor de Julio Iglesias Un mando Me ha mandado un beso honda Ok, va con todo Entonces Gotexu tiene que estar tranquilo Contra Julio Iglesias Buen cross up Perfecta la conexión Todo el daño que le está metiendo Gotexu Pero se equivoca Julio Se equivoca Julio Punto para Gotexu Gotexu fue vivo al meter ese puño fuerte Espero que Dalsing cayese con el Con su ataque ese Con el cabezazo Para poder hacerle el grab No puedo elegir 1 por 0 Gotexu arriba No puedo Vamos a ver si Julio va Con el mismo personaje O va a intentar meter Bison Que también lo maneja No, va con Dalsing Ok, vamos a ver si es que Julio está midiendo lo mejor a Gotexu Ya le metió una patada Hay que tener cuidado nomás Esas son las patadas Que tanto daño le hicieron a Gotexu En esa pelea Ok, buscando el espacio Julio ¿Qué pasó? Se está quedando un poco Un poco dormido también Segunda Pero en el 3 está ganando Gotexu El Sonic le está quitando Más que la patada fuerte de Dalsing Ok, se animó a entrar Julio Otro castigo No lo llegan a marear a Gotexu Trata de llevarlo de poco Está en la distancia que le gusta a Dalsing Para poder presionar a Gotexu Oh, se acerca más Ese movimiento me pareció un tanto desesperado De parte de Dalsing No fue necesario Acercarse de esa manera Al buen Gotexu Que está esperándolo Y ahora lo que hacía con el Sonic Perdón, la Flash Kick Tanto daño le hicieron a Gotexu en esa pelea Ok, buscando el espacio Julio ¿Qué pasó? Se quedaron un poco Un poco Un día también Ok, viene con todo Dalsing Presionándolo Al buen Gotexu Está Ahora Ah, mira Dalsing le acaba de meter como 5 golpes a Gile Y Gile De un Sonic lo empató Ok, bien El momento de presionar Gotexu no hace ni un movimiento Se dio cuenta O intuyó de que no le iban a buscar el agarre Si no hubiese metido una Flash Kick Le falla el El castigo a Julio Por el momento Julio con la ventaja Este round tiene que ser de él Ahora sí lo marido Tiene que acercarse con el cabezazo Un agarre Y Adiós Round para Julio Por el momento Julio Round Al igual que Gotexu En esa segunda pelea Pero el punto Lo tiene Gotexu Ahí se está acabando la batería del celular Que nos vayamos a quedar sin batería No sería bueno Sigue Sonic vs Contra Yoga Fire Gana Yoga Están ahí tomando la distancia ambos Bien El castigo de parte de Julio Iglesias Que se le va acercando a pocos a Gotexu La patada que le entra en la cara Sigue Gotexu Queriendo entrar con las rodillas Ahora Sonic vs Yoga Lo que le quita Lo que le quita al pobre Dal Sin cada Sonic Que le puede encajar Gotexu Buen ataque Doble gol Dos kit recibió Gotexu Gotexu saltó sobre su sitio Castigó con puño fuerte Y ahora Lo fuerza Dal Sin acercarse a Gotexu Gotexu Castiga con el Sonic Se tiene que acercar más Ahora viene La pata chica Esperando El ataque de parte de Julio Iglesias Ya lo tiene Lo tiene a muy buena distancia Gotexu Lo que le acaba de quitar Es el flash Que injusto Que castigo Que castigo Dos por cero Se están matando Entre chilenos Ambos en final De losers Está complicado Complicado Julio continúa Contra el signo Quiere cambiar Gotexu Esperando Esperando hacer Un buen round Como los anteriores Sigue presionando Con los Sonic De lejos No se le quiere acercar Cae de cabeza Sobre el Sonic Boom Impulso a hacer cross up No lo consigue Lo complementa Con agarre A la esquina Danzi Muy castigado Agarre nuevamente En parte de Gotexu Se viene otro agarre Si se viene otro agarre Perfecto En parte de Gotexu Muy medido Julio Terrible Dos por cero Y round Para Gotexu Julio Iglesias Es complicado Viene encima Gotexu Lo castiga muy bien Está mareado Creo que no No se llega a marear Ahora si mareado Y se viene el doble Pepe Señores Doble perfect Tres por cero Este es un golpe fuerte Para Julio Iglesias A ver Julio Tendría que Tomarse un poquito De tiempo Antes de elegir Pensar bien Que personaje le conviene Oh si Continúa con Dalsing Continúa con Dalsing No se toma tiempo Sabes que Yo quiero que O ganarte rápido O que mi dolor Se acabe rápido No se que es lo que Ha decidido el Pero se viene con todo Gotexu Vivo para recibir Con la patada Fuerte de cabella Ahora viene Momento de Dalsing Uh Como se salta Como salta El Yoga Fire Se viene con todo Julio Castigando por debajo A Gotexu Quien salto sobre su sitio Como lo Como le paran El ataque a Dalsing Muy bien Julio Buena combinación Para llevarlo de lado A Gotexu Gotexu Caminó Quería agarrarlo Todo fresco Que viejo Tan fresco Quería Quería agarrarlo Con un par de pasitos Pero no se deja Burger King Ponen por ahí Me mandan comida Pero como me van a mandar comida Uy la combinación Que mala suerte Un pequeño descuido De Dalsing Le quitó lo que quedaba de vida Avanzó mucho Pero no lo consigue No lo consigue Llevarse al round Gotexu 3 Ahora lo que no me han dicho Lo que no me han dicho Es si Loser Finals Y Winner Finals Siguen siendo a 5 Me imagino que si Por el tiempo Me imagino Pero no me han confirmado nada FT que son FT5 FT7 Así que Si me lo confirman Para mi sería idóneo Que sean FT5 Como todas Pero allá Depende de la organización Ok Continuamos Viene con todo Dalsing ya está Por llevarse al round Lo consigue Empatan el round Van 3-0 Todavía Gotexu arriba Un round cada uno Pero sepa 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 Como va A terminar Esta pelea Ok Como entra Tiene todavía La ventaja Dalsing Mucho cuidado Ok Lo castigan bien Aguile Siguen castigando Pero recibe daño También Dalsing Cada vez que Tira su patita Ok Este round Tiene que ser De Julio No te equivoques Julio Tiene todas para ganar El antiaéreo El antiaéreo Gotexu Buscó castigar Con pata fuerte Lo castigan con Pata fuerte Ahora Este es de Julio Este es de Julio 3-1 Esto es Loser Final Señores No se sabe Realmente Quien va a ganar Tiene la ventaja Gotexu Pero los Comebacks Se dan bastante Ya hemos visto Un par de Comebacks Hoy Ok 3-1 Vamos a ver Como va Dodge Sibilenos Muy terribles En juego Julio Iglesias Que está con Dalsing Y Gotexu Que está con Con Guile O Gail Como quieran decirle Por el momento Gotexu 3-1 Uy Ese golpe No es que lo mareó Uy Que duro Le dan A Cocachazos Y ahora Ahora Se anima Con el Con la deslizada Dalsing Gotexu Que lo zonea Teniendo muy Time Muy buen También de carga Viene con todo Dalsing No se deja Agarrar Gotexu Lo quiso Hacer equivocarse Marea Gotexu El que se equivoca Es el momento De atacar De parte De Julio Iglesias Todo Se queda parado Se queda parado Y la vida No veo la vida Se movió la cámara Un poco No he llegado A ver la vida De los jugadores Creo que está Con la ventaja Ahí Dalsing Gotexu No se puede acercar Se va hacia atrás Porque de hecho Que tiene la ventaja Dalsing Si la aprovecha Round para Julio Iglesias Si mueven un poquito La cámara Se acaba De ir hacia arriba No podemos ver La barra de vida De los chicos 3 a 1 Está Ok Se está acercando Un poco La Ok Las justas Puedo ver un poco De vida De Dalsing Pero de Guile Cero Así que si pueden Bajar un poquito La pantalla Para que se pueda ver No No Le están quitando Todo A Dalsing Le queda poquito Cheap damage Yo no quiero ver Esos moticucos Ahí está Ahora sí Ahora sí Ya estamos Round round Para cada uno 3 a 1 Todavía Va ganando Gotexu Julio le quiere Quiere que No quiere Que se le vaya Gotexu Perdón No quiere que se vaya Gotexu Sigue presionando Con todo Entrando De a poquitos Dalsing Se libra El cabezazo Gotexu Le castigan Por debajo Continúa El amigo Flaco Dalsing Es Ataque Que explosivos Son sus Sus taladritos Esto Viene con todo De que entrar Gotexu Le contesta Con la flash kick Le leyó Muy bien Dalsing Mejora Un Gotexu El viejo Viejo zorro Le consigue sacar El punto Número 4 Está Aún A un punto De poder ganar Gotexu Julio Está 3 abajo Le complica Le complica Vamos a ver Está Por descansar Julio Y Gotexu Y le A la gran Final Terrible 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 Pelea Ambos Tienen Muy buen Nivel Pero Por el momento Se está Imponiendo Gotexu Con un buen Desempeño De su Guile Pero No se puede Descuidarse Julio Iglesias Sabe jugar Y sabe jugar Muy bien Por algo Está en la Final De loser Solamente Perdió una Vez Y lo hizo Contra Fernando Este que Está ahí Esperando Pacientemente Al ganador De este duelo Para irnos ya Finalmente A la Gran Final Ya Después de Casi 8 horas De transmisión Uh Viene con todo El viejo Saltando Busca Castigarlo A Julio Iglesias Segunda Golpe Chico Con agarre Y es Match Point Para Gotexu Quiere Quiere Irse Quiere Ir Contra Fernando Que fue Quien lo envió A losers Se repetiría La historia De Chile La de Un último Torneo Chileno Donde ganó Gotexu Llegando De losers Vamos a Ver Veamos Pero Todo va a depender Si lo va a dejar Pasar Julio Que Julio Ahora viene Otra vez A presionar A Gotexu Ya lo meten En la esquina Muy Grandes problemas Para Julio Iglesias Gotexu Señores A la Grand Final Versus Fernando Street Muy buena Participación De Julio Iglesias Termina Cayendo Contra El viejo Pestífero De Gotexu Donde De Joros Llegando Más Más Ah Más 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 Trabajol Trabaja ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Uy! ¡No, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, güey! ¡Mierda, vieja! ¡Carajo! Y el que se pierde, el que se pierde, va a su casa.